¡Suscríbete al canal! Es la peor forma en la que se puede dormir ¡Cantando en el baño! ¡Me acuerdo de ti! ¡Hola, Kade! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Kade Yo soy Katia Y yo soy Denise Y el día de hoy les traemos uno de los videos más pedidos en el canal Después de ese 24 horas en una tienda de campaña El cual, si no lo recuerdan, fue un desastre Así que si no lo han visto o no lo recuerdan Los invitamos a que lo vayan a ver Estará por aquí arribita O por acá, no sabemos exactamente dónde Pero por arriba va a estar Para que vayan a verlo Pero, oigan, muchísimos estuvieron pidiendo este video Y pues ya llegó el día Estoy nerviosa La verdad, no creo soportarte durante 24 horas ¡Ay, qué linda! Y pues, obviamente, cuando ya leyeron en el título Hoy vamos a hacer ¡24 horas esposadas! Oigan, estoy nerviosa Como ustedes saben Y si no nos conocen Nosotras somos hermanas Los invitamos a que se suscriban de una vez Porque esto va a estar bueno Aquí abajito Estoy nerviosa, pero bueno Oigan, ¿saben qué es lo peor? Que se nos ocurrió iniciarlo en una plaza Esperamos no nos corran Esperamos no nos vean raro Normalmente la gente nos odia Cuando nos vemos Que andamos grabando en la calle O sea, si de por sí cuando hacemos historias La gente nos ve raro Imagínense que vean a unas locas grabando Y esposadas en la plaza casual Va a ser muy extraño Pero bueno, vamos a comenzar con esto 24 horas Esposa a mi hermana En este momento Ok, tú me dices hasta dónde No quiero apretarte ¿Así? Ahí, ahí está bien ¿Saben qué es lo peor? Que a mí me va a tocar La mano derecha O sea, la mano que más utilizo Me voy a esposar ¿Qué lo hice mal? Estamos, sí, estamos chuecas, ¿no? Ah, no Miren, ahí está Ok, comenzamos este reto ¿Qué horas son, Denise? Ay, espérame Me lo apreté No, espérenme Me lo puse choco Error, disculpen Necesitamos aquí la llave Necesitamos la llave Comenzamos 24 horas esposadas Son las 4.48 No sé, aquí está 4.48 de 9 de noviembre Ok, comenzamos este reto Tengo miedo porque siento Que nos van a correr de la plaza Sí, ya sé Yo también siento lo mismo Pero ¿saben qué? No sé cómo me la puse yo Que no me apreté totalmente Y entonces se me mueve demasiado A ver, déjame tratar de apretarlo más ¿Saben qué es lo peor? Que ni siquiera mi mochila Me voy a poder colgar Y hasta eso Estuvo bien que lo pensáramos Imagínense, me cuelgo la mochila Yo me iba a poner una chamarra Me cuelgo la mochila Y tendría que andar con la mochila Todo el tiempo en el brazo Bueno, con ella Ahora sí Vámonos Comenzamos 4.40 y algo de la tarde De nuevo Vamos a ver la hora de nuevo Son 4.49 Ahí está Ok, empezamos Vamos 24 horas de mi mochila Esta cosa ya me está lastimando No llevamos ni dos minutos Y ya me está lastimando demasiado La técnica de la mochila Ay, ¿saben qué? Que es muy incómodo para mí Cargar la mochila de esta forma Creo que al final de cuentas Vamos a terminar agarrándonos la mano Para que no se vea esto tan raro Vamos a parecer No, sí, que nos vean raro Pero siento que nos van a correr Por andar así Ya sé ¿Qué tal si piensan que somos ex convictas? A ver, a ver Acabamos de captar algo Y es que toda la gente Nos está viendo súper raro Así con cara de estas tocas ¿Saben qué es lo primero que vamos a hacer? Yo creo que apagar mi teléfono, ¿no? Porque me voy a ir a apagar mi teléfono Tenemos que ir a apagar el teléfono de Denise Así que acompáñenme Gracias ¿Qué haces? Me duele ¿Qué tan incómodo es eso? Muy incómodo Gracias Vámonos ¿Cómo nos cooperamos, hermana? A ver, dame tu dinero Y me voy a correr Ah, no puedo Vámonos Es demasiado Primera prueba superada Pero yo ya siento que no puedo con esto Déjenme decirle que Katy es una brusca O sea, mueve la mano como si yo trajera a nadie Y me lastima y le vale Es que no estoy acostumbrada a estar esposada de alguien Yo tampoco, pero me maltrata Y vean, o sea, no puedo ni agarrar mi mochila O sea, qué pena Cabe mencionar que viene ahorita mi mamá con nosotras Para ayudarnos a grabar lo que necesitemos Me está lastimando la esposa ¿Qué tal? Ay, mujer, no hagas eso Bájamela Ahí está bien, gracias Oigan, qué incómodo es esto Y más tienen una mujer que no se deja mover Cabe mencionar que nuestras esposas traían peluchito Y se las quitamos porque nos íbamos a ver bien sexys Andamos aquí en una tienda de ropa Denise, está muy incómoda Yo también Es que saben que más de lo incómoda Lastima, pero aparte es que la gente se nos queda viendo súper rara Sí Pero, ni modo Au, au, au Me lleva, me lleva, me lleva ¡Yay! Hola, cadets Miren, llevamos ¿Cuánto tiempo llevamos? Como 15 minutos Ay, no, ya no te aguanto, hermana Vamos para allá Para vernos menos obvias Yo quiero agarrarle la mano a Denise Oigan, pero es que no me la agarra O sea, esta sí me empieza a hacer así No Ahora, le ando acompañando a sus compras de maquillaje Es que saben que ya no tengo polvo para atrás Pero no sé cuál es mi tono ¿Crees que sea esto? Creo que sí Sí Llevamos, no sé Ay, pero es que va a quedar esto ¿Lo tenemos que subir? No sé Sí Vamos, 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 sí se puede Bravo Listo, lo logramos Gracias Seguimos con En este video se está trabajando el trabajo en equipo a todo lo que da Se está trabajando el trabajo Se está trabajando el trabajo Ahora tengo que guardar esto Espérate Ay El plan ahorita era entrar al cine Pero nos dimos cuenta de que no nos gusta ninguna película Así que Por alguna extraña razón no hay película de buenas Así que solo vamos a comprar unos nachos porque tenemos antojo Porque se nos antojaron Trabajo en equipo A ver, tómate Listo, los tengo, vámonos ¿Los vas a tirar, mujer? No, los tengo, los tengo Listo ¿Listo? Vámonos 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 Ok, aquí venimos nosotras al cine nada más básicamente a comer nachos Están muy chidos Aunque yo no puedo comer libremente porque me lo envidia un pollo ¿Me puedes ayudar? Quiero un nacho Ok, vamos a coordinarnos Coordinámonos Me estoy mostrando en el queso Una, dos, tres Teníamos aquí sentadas en el cine y literal solo venimos a comer nachos ya casi se acaban pero ahora resulta que tengo sed entonces quiero un ice de cereza pero Katia odia la cereza Y lo peor de todo es que va a oler a cereza y le voy a oler a se, a se, es una puerca Vamos por traes Denise me va jalando como si fuera yo su pil trafa No hay nada que odie más en el mundo que la cereza No, es un asquerosa Es una asquerosa No se asucen Les voy a contar lo que acaba de pasar ¿Qué acaba de pasar? Están lespasadas Pasaron un cuarto de chavas y uno se nos quedó viendo y le dijo a la otra ¿Están lespasadas? Y después empezaron a decir ¿Están lespasadas? Están lespasadas Y ahora lo están viendo raro Si, pero todo esto es por ustedes, repito Así que más les vale que le den like a este video Más les vale, los están amenazando, así que denle like por nosotros. Sí, es una amenaza, denle like, si no me las van a pagar. Se nos acaba de ocurrir una actividad súper divertida y complicada a la vez. Vamos a jugar futbolito con una mano porque obviamente la otra no podemos, a menos de que yo jale a Katy hasta acá, pero apenas y cabemos como que una de cada lado y espero que no nos golpeemos mutuamente, pero vamos a intentarlo. Oigan, esto cada vez se aprieta más y lastima más. Cosas descubiertas hasta este momento, uno, no logramos coordinarnos, dos, estas cosas siguen lastimando. Lastiman mucho, ya tenemos aquí todo esto marcado y creo que no se alcanza a ver en la cámara, pero ya lo traemos bastante marcado. Oigan, pero algo que sí me sorprende es que hasta ahorita no nos han sacado de ningún lugar, siendo que cuando vamos, vamos a entrar a Sam's para ver, ¿no? En Sam's normalmente nos sacan nada más por grabar Insta Stories. Sí, cuando hacemos historias, los de Sam's ya nos ven horribles, entonces pues a ver qué pasa con esto, pero hasta eso ninguno tiene, ni nos ha dicho no pueden grabar, ni nos ha dicho por qué están esposadas, ni nada. Denise ya con su ice, yo quise también un progreso. Ok, metemos las manos esposadas a ver si se atoran. A ver si se atoran, qué clase, pero eso no es. Ok, vamos a intentar sacarlo con esta mano. Ay, una, dos, tres. Ay, está bien fría. Trabajo en equipo, pero no hay. Hay algo en lo cual no habíamos pensado, que es que vamos a entrar al baño. Quiero entrar al baño, entonces creo que al estar en una plaza la tenemos un poquito más fácil, así que a ver, vamos a ver qué relajo hacemos. Vamos a intentar entrar al baño. Ay, ¿qué te vamos a hacer? Ay. Apúrate. Mira, me están lastimando, no puede. Espérate. Aparte de todo, me pega grosera. Ay, espérame, Isabel, voy aquí. Ay, espérame. Espérame. ¿Verdad? Espérame. Ok, venimos a ver rompecabezas porque es la adicción. ¿Cuánto es lo que pasa? Este está chido. Mil piezas. Ay, qué. No, está padre. ¿Nada más hay de mil o cuál es el que tiene más piezas? Mil quinientas. Dos mil. Ya tenemos arena de ginecto. Compramos una porque Katy dijo que la de allá estaba muy manoseada. Sí, pero ya tenemos una arenita, después si quieren denle like a este video si quieren que la probemos en el canal o que hagamos algún video con esto. Y no tengo idea de cuánto tiempo llevamos, ¿qué horas son? Last one moment. 6.19, o sea, llevábamos como hora y media. Siento que esto ya fue tarde. Ya sé, siento que ya vamos a tener. Que es disfrutable, ¿me qué? No, no. Denise le debe un pastel a mi mamá, así que está aprovechando para cobrarse. Ya sé. Vamos a ver qué dice su mensaje. No. O sea, si Denise quiere contestar un mensaje, yo ya valí porque tengo que levantar el bracito nada más para que la niña conteste. ¿Paga esa apuesta, hermana? No, es una apuesta. ¿Por qué fue? Cuéntales por qué fue. Porque mi mamá lavó mis calcetines a Manu cuando yo tenía que lavarlos y me dijo que me iba a cobrar a 10 el par. Y pues la verdad me lavó un buen porque aparte yo le dije que ya no tenía calcetines. Es el que le dio a mi mamá. No, es que, o sea, yo le dije que mi mamá ya no tenía calcetines y mi mamá se dio la tarea de sacarme todos los calcetines y lavarlos y decirme, ¿sí tienes? Me cobró 10 pesos por par. 10 pesos por par, así que le doy un pastelito. La verdad me iba a cobrar más que lo cobran. No, su pastelera. Gracias. Gracias. Newfield, patrocínanos por favor. Patrocínanos señora. Gracias. Vámonos. Ay, se me enterraron. Siguiente parada, el Sam's de donde siempre nos corren. Esperemos esta vez no lo hagan. Sí, esperamos que no. Sam's, por favor, ten piedad de nosotros. Ya se está oscureciendo. Bueno, creo que la cámara apareció. Es que no, es que está como en atardecer, pero si lo haces como... A ver, hay que hacernos para atrás. Es que vean, está raro. O sea, vean, se ve la luz y arriba ya está como oscuro. Es como en atardecer. Entonces ya se está haciendo de noche. A ver si no nos corren el Sam's, pero bueno, ahí les contamos. ¿Qué haces? Quiero una cobija de estas. Prío, ya tengo dos así, pero quiero otra. Tenemos un problema. Nos queda en verdad ya muy poca memoria para seguir grabando. Entonces ya son ahorita como las ocho de la noche. A favor de presentarse en su área para atención a socio. Gracias. Entonces ahorita vamos a grabar ya poquito de lo que estamos aquí hasta que lleguemos a nuestra casa y podamos eliminar... Bueno, más bien pasar todos los días a la compu. Oigan, pero de mientras quiero unos de estos. Pero no, no se lo vamos a comprar. No te lo vamos a comprar, hermana. Lo que ha dicho, ya llegamos a nuestra casa. No es cierto, estamos en el Sam's. Yo me quedé con cara de qué está diciendo. No, pero es que la verdad ya queremos descansar. Y luego ya ni memoria traemos. No puede ser posible. Pero mientras estamos aquí acostadas en el Sam's. Y seguimos desposadas. Oigan, pero les parece que si nos quedamos sin memoria... Es que mi celular tampoco tiene memoria para video. Pero si nos quedamos sin memoria, tomamos foto de lo que pasa y se las metemos, ¿no? Ok. Oigan, Cadres, encontramos estos juguetes que vean qué preciosura y de repente... Este que se ve todo tierno y de repente... ¿Qué onda con los juguetes de ahora? Ahí va la triste historia. Como lo planeábamos al inicio de entrar al Sam's... Nos corrieron. Nos corrió el guardia. Déjenos decirles que nos vieron un buen de guardia si no había problema. Pero el mendigo guardia que siempre se nos queda viendo cuando grabamos, o sea, andaba atrás de nosotras y nos sacó el desgraciado. Ya nos dimos cuenta de que siempre es el mismo señor el que nos corre. O sea, como que nos ve feo y nos anda siguiendo como si nos fuéramos a robar algo. Sí, ya sé. Entonces nos vio y nos dijo, favor de desalojar, por favor, no pueden estar aquí así. No, aparte nos... Ni grabando ni con las esposas. Nos descontó la salida como si de veras nos hubiéramos robado algo. Comenten el hashtag viejo baboso. El del Sam's. El del Sam's. Viejobaboso el del Sam's. Vayan a las redes sociales del Sam's y díganles que por qué sacan ingenio cadera de sus tiendas. Por favor. 9 de la noche y llegó la hora de la cena. ¿Qué pediste? Un hot dog con puré de papá y tocino que se ve bien rico. ¿Vean qué bonito se ve su hot dog? Y el mío es este. Comer así va a estar bastante divertido. Para mí. Porque venís... Necesito mi mano derecha porque no soy surra y no puedo comer así. ¿Vean qué rico? Por acá está hot dog de nachos, hot dog básico, papitas. Y ahora sí, vamos a cenar. Ya vamos para nuestra casa. Primer problema de la noche. Denisse ya tiene sueño y aparte tiene frío. Oigan, no se puede poner sueño. Nada más me puedo tapar un brazo. ¿Qué es esto? No, pero ya no sé ni qué razón ya me estoy poniendo de sueño. Cadecen tres oídas. Pero aparte, o sea, a ninguna de las dos se nos ocurrió que hace frío y no nos podemos poner chamarras más que en un brazo. Oigan, ¿saben qué es lo peor? Que en la noche hace muchísimo frío. Y yo en la noche duermo con pijamas calientitas y no me voy a poder poner mi pijama calientita. Vamos a tener que dormirnos así. Creo que solamente nos vamos a poder cambiar el pantalón. Pero bueno, ya vamos para nuestra casita. Ya llegamos a la casa. La verdad estamos muertísimas. Esto me está lastimando demasiado. O sea, siento que... No sé cómo vamos a dormir así. O sea, de verdad yo estoy cansada y esto ya me está jalando el pellejito de mi mano. El pellejito. Sí, no voy a poder descansar en paz. Oye, yo ni siquiera me he desmaquillado. Ahorita me he desmaquillado. Ay, a mí la verdad me vale el maquillaje. Ya me quiero dormir. Ahorita ya nada más nos pusimos los pantalones de pijama porque evidentemente no nos podemos quitar estas playeras. Sí, vean, aquí seguimos con la ropa. Tú te vas a bañar temprano, ¿verdad? No sé todavía. Es que no sé. Yo antes de empezar el reto, antes de irnos a la plaza, me metí a bañar. Entonces yo creo que voy a aguantar mi cochines hasta mañana que termine el reto para poderme bañar. Es que a mí no me gusta no bañar. O sea, yo estoy acostumbrada a bañarme diario. Hay veces que hasta dos veces al día y no puedo estar sin bañarme. Entonces no sé qué voy a hacer. No sé, no sabemos qué vamos a hacer, pero pues ya mañana en la mañana vamos a ver si nos bañamos o qué rayos vamos a hacer. Porque mañana ya tenemos pensado lo que vamos a hacer. Así que pues ahorita ya nos vamos a dormir. No sé cómo porque esto me está ahorcando la vida. O sea, aparte de esto tenemos que dormir todas incómodas con la playera. Yo solo me quité mi collarcito, pero o sea, no. Nada más, o sea, en la parte de abajo sí nos cambiamos. Sí, nuestro pantalón de pijama y ya, bye. Pero bueno, ya nos vamos a dormir cada vez. Son como, ¿qué horas son? Son como 10 para las 11. Entonces ya andamos muy cansadas. O sea, yo me desperté desde las 5 de la mañana hoy y ya tengo mucho. Se fue a la escuela y terminando de la escuela ya empezamos el reto. Entonces ya estamos muy cansadas cada vez y ya nos vamos a dormir. Y pues a seguir. A ver si podemos dormir porque esto de verdad está muy incómodo. Siento que me está ahorcando. Y creo que mientras más nos jalamos más se cierra, no sé por qué. Y la llave la tiene nuestra mamá, pero pues le dijimos que no nos la diera. Está medio extraño porque se supone que debe de ir acomodada de cierta forma, pero a veces la mano como que se mueve. Se da de vueltas. Y se atora. Entonces lastima mucho. Así que deseando suerte para dormir cada vez. Yo creo que vamos a dormir con la mano aquí. No sé si acá abajo o no tengo idea. El problema es que yo me muevo mucho. O sea, ahora no te vas a mover mucho, hermana. No, lo siento. No te vas a ver que dormí mucho. O sea, lo más seguro es que mañana alguna de las dos amanezca con todo esto marcado. O sin mano. O sin mano. Pero bueno, ya nos vamos a dormir cada vez que descansen y nos vemos en la mañanita. Yo ahorita nada más me voy a desmaquillar. Bueno, me vas a tener que acompañar a desmaquillarme al año. No, desmaquídate aquí acostada porque yo ya me acomode. Bueno. Y pues ya, mañana nos vemos. Adiósito. Quiero tapar la cámara, pero tendrías que levantar tu brazo. No, tengo demasiado sueño para hacerlo, la verdad. Cada vez son las dos de la mañana y Denise de verdad no ha dejado de moverse. Es que no me está dejando dormir. Mira, aparte, si vieran, tengo su mano en mi cara. Entonces, pues yo no estoy descansando nada, pero ella está muy dormida. Está poniendo su mano en la cara. Ya quiero que se acabe este reto, pero nos vemos mañana. ¡Buenos días, Kaders! Ya despertamos. Bueno, no dormí muy bien. Es la peor forma en la que se puede dormir. ¿A quién se le ocurre? O sea, no inventen. Son las 8.55. Aquí está. Casi 9 de la mañana. Pero, oigan, no se puede dormir. De por sí, o sea, yo he dormido con esta mujer y no puedo dormir. Siempre me dejaba de las cobijas y luego esposada. No, no, no. En la noche estuve grabando que me estabas poniendo la mano en la cara a las 2, 3 de la mañana. Yo ni siquiera me acuerdo a qué hora. Pero no, de verdad fue imposible dormir así. Creo que por eso nos despertamos más tarde de lo normal. Ay, no sé, pero ya no quiero volver a dormir así. Ya quiero que esto se acabe. Sí, yo también quiero... ¿Cuánto nos suelta? No sé cuántas horas llevamos a ver. Empezamos como... ¿Como a las 5? Empezamos como 4.48. Ponle que a las 5. Ajá, póngale que a las 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Llevamos como 10 horas? No. Según esto llevamos como 15 horas. Yo ya no aguanto esta cosa. Casi 16, porque ya van a dar las 9. Me está lastimando horrible esta cosa. Siento que después de esto nos vamos a quedar sin mano. Aparte está súper apretado. Creo que le vamos a pedir a mi mamá la llave nada más para que nos las afloje tantito. No, pero ¿saben qué es lo peor? Porque, o sea, aparte de que te lastima... Bueno, al menos a mí toda la noche me estuvo dando de vueltas la mano aquí y me estuvo lastimando el brazo. Sí, ya tenemos el brazo súper marcado. Pero bueno, ya nos vamos a levantar, vamos a desayunar. ¿Me puedo maquillar? Sí, porque yo tengo libre la mano derecha. Infeliz, yo no. Yo a ver qué hago. De todas maneras, yo casi no me maquillo cada vez, o sea... Ahorita vemos cómo le hacemos, pero bueno, vamos a desayunar y ya luego arreglarnos. Ya me quiero quitar esta playera. Ya la voy a... Ya sé, oigan, yo no sé cómo me voy a bañar porque de verdad yo no puedo estar ni un día sin bañarme. Chanclas. Oigan, por cierto, si están viendo diferente la calidad es porque ahorita estamos grabando con la cámara. En la calle no nos dejan grabar con la cámara o en las plazas, entonces por eso anduvimos ayer con el teléfono. Pero hoy vamos a hacer cosas divertidas, así que, pues, acompáñennos. Adiós. Caders, en este momento ya estamos en el... Creo que el momento más incómodo, ¿no, Denise? Esperaba más incómodo, la verdad. Ya está por meterse a bañar, asoma tu manita. Ahí está la manita. Y ya no tengo pantalones. ¡Woo! Por eso empecé a grabar hasta este momento. Ya pasó un ratito, la verdad, nos tardamos en lo que yo me preparaba, me maquillaba y ella ya estaba así solamente como sosteniendo su mano para que yo agarrara el estudo. Oigan, pero es que quiero ver cómo poderme... Es que se me va a hacer súper grande mi playera. Es que se tiene que quitar la playera, como obviamente no se la puede quitar completamente. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Me la va... Está sumando su mano por ahí. ¡Lo logré! ¡Woo! Me acaba de colgar aquí su playera porque obviamente aquí no se hace trampa, Kader, chequen, seguimos esperando. ¿Crees que otra cosa te va a colgar? ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¡No, Denise! Espera, espérame, a ver, acércate porque tengo que desabrochármelo y no puedo. ¡No! Me va a colgar su brasín. ¡Me casco! Si me tienes que bañar, ¿qué quieres que haga? También te podría colgar mis calzones. Oigan, pero a esta sí se le puede quitar el... Ah, pues quieres el ojito. No, ya. A ver, es que no me voy a saber porque todavía es como la hermana. Ya, ya te lo quité. Espera, déjame volver a armar. Este sí se lo puede quitar porque sí se le quitan los tirantes. Ya lo sacó por allá, no les puedo enseñar, pero ya lo sacó por allá. También voy a sacar mis choles. ¡No! A ver, déjame quitarme los calzones. Ahorita ya no tienen que no se ve mi sombra. No, no sé. ¡Ay, bendito sea el señor! Se ve solamente de tu chonguito, creo que para allá lo traes. Sí. Mira, ¿puedes pegar la cara al ese? Ahí está, Denise. Y ahora mis choles los voy a sacar por el otro lado. Agua, agua, agua. Dime de qué color son. ¡Son rojos! ¡Para amor! Bueno, ahora sí creo que yo, pues yo me voy a mojar la mano contigo. A ver, espérame. Pero es que todavía falta que se te emplee el agua, va a salir fría. Bueno, el punto es que Kader, espérate antes de que le abras. Kader, aquí de plano no hacemos trampa, obviamente no se puede quitar esta y ahorita se la va a volver a poner. Nada más, pues yo la voy a cargar aquí en lo que ella se baña para que no se moje. Que pues ahora sí, hermana, qué incómodo es esto. ¡Ay, está bien fría! Tengo que esperar a que se caliente. Voy a recorrer tú todavía. Oye, imagínate que se mojen las esposas y se oxiden y ya no nos las podamos quitar. Ay, no, cállate. ¿Cómo me voy a bañar? Porque estoy del otro lado. Ay, está ahí. ¿Cómo? O sea... Estoy del otro lado. O sea... Ah, no sé. Sí alcanzo el shampoo y eso. ¿Sí? Ah, bueno. Ay, no te vas a asomar. ¿Por qué no te deshaces el chongo? Se ve tu sombra del chongo. Espérame, es que estoy esperando que lo vamos a estar juntos. ¡Ay, cigreña! ¡Qué incómodo es esto, mi hermana! Mi hermana está desnuda del otro lado de la cortina. Ay, Kader, lo que me hacen así es de vega. Dale like. Yo por eso no me quería bañar en este reto. O sea, me voy a bañar obviamente terminando el reto, pero ahorita esto está siendo muy incómodo. ¡Ay, verdad! ¿Qué pasa si me asom... ¡No, no, no! ¡Me quiero un pecado en la cara! ¡No la quiero un pecado en la cara! ¡Qué asco! ¡Ay! Mira, ¿puedes asomar tu manita para que vean que seguimos esposas? Ahí está. ¡Ay, qué tiraste! Tiraste el rollo de papel. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, ya. ¡Ahí estamos! Ahora sí, ya. No, espérate, es que no hay que mojarla. ¿Qué tal si se oxida, de verdad? No, se va a oxidar, ¿o sí? ¿Quién sabe? Bueno, no sé. Yo mejor aquí, por eso meto mi manita. Porque si no, pues va a ser incómodo para ella. Así que ahora tengo... Pero yo canto mientras me baño. ¿Vas a mojar mi playera, Fernanda? ¡Ah, perdón! ¡Cantando en el baño! ¡Me acuerdo, Betty! ¡Me encanta! Pero, Rubén, pues yo me voy a poner aquí a ver videos o no sé. ¡Ah, por Spotify! En lo que Denise, este, sale de bañarse. No, no sé cómo moverme. Es que estoy recargada literalmente en la pared, no sé por qué. Mira, te voy a mostrar cómo ya tengo aquí acondicionada. ¡Uy, el shampoo, el shampoo! Mira. ¿A beso malo? Ahí está ya, el shampoo, que arroba. Apúrate ya. Yo me voy a poner a ver videos en lo que Denise se baña y pues ya, a esperar. ¡Qué incómodo es esto! Caders, ya estamos listas después de 800 mil horas. Tuvimos que contestar unos correos, hacer otras cositas y pues nada más estuvimos ahí como que las dos apoyándonos. Las dos pegadas literal. Y otra en la compu, entonces no les enseñamos nada de eso, pero ahorita ya estamos listas, nos vamos a ir a una plaza. Y oigan, obviamente ya sabemos que traemos la misma ropa, pero eso solo lo sabemos ustedes y yo, la gente en la calle no lo sabe. Pero pues obviamente no había forma de quitarnos la ropa obviamente por esto, así que obviamente pantalón si traemos otro, calzoncito si traemos otro, pero pues tenemos que estar vestidas exactamente igual. Oigan y Denise ya se puso su mochila. Esta trae truco porque se le puede zafar el tirante, entonces ya se lo atoramos aquí atrás, miren. O sea, cualquier cosa que yo ya no quiera cargar mi mochila, zafo el tirante, todo está aquí planeado. Porque si no, no se la puede quitar. Queremos enseñarle Caders porque si al rato me ven sin mochila no vayan a decir, no, que no sé qué, vean, entonces aquí ya la quito y ya la zafé, ya no tengo mochila. Entonces ahorita para que vean que todo está aquí completamente fríamente calculado. No, es que saben qué, que la... Ay, pues estás jalando mi pelón. La mochila que traía ayer como no podía cargarla bien de este lado me incomodaba, entonces cambié a esta mochilita que le puedo quitar el tirante fácilmente para ponérmela y quitarmela cuando yo quiera. Pero bueno Caders, ahora sí ya nos vamos a la plaza, nos tardamos, la verdad nos queda bastante lejos, como una hora, hora y media. Entonces pues ya hasta allá nos vemos, ahorita qué horas son? Ahorita son 12.36, no sé si alcanzan, a ver, ahí 12.36, entonces ya nos vemos hasta la plaza y ahora sí, vámonos. Caders, ¿cómo les explico lo que nos acaba de pasar? Oigan, no fue mi culpa, yo les dije que se treparon a un camión y se treparon a ese camión pero con la ruta A, eso, ay me vaso, eso no fue asunto mío, ay me duele, fíjate, eso no fue asunto mío. A ver Caders, tomamos un camión, les dijimos que estaba lejos. No, pero oigan, es que yo les dije tal ruta y ya subieron a la misma ruta pero eso ya no fue mi problema. En lugar de hacernos como hora y media nos hicimos casi tres horas. Las 2.50. Bueno, son las 2.50, o sea Caders perdimos muchísimo tiempo y yo tengo que borrarme mi agujeta. ¿Cómo vas a hacer esto? A ver, acércate mujer. Ah, me duele. Hubiera sido muy incómodo si no hubiera estado ese poste. Ya sé. Bueno, lo que voy es que nos hicimos una eternidad, traigo un cabello en la boca, quítamelo. Nos hicimos una eternidad, perdimos muchísimo tiempo en un camión. Me aventó. Y aparte de todo, Caders, veníamos paradas, fue imposible grabar, pero aquí traíamos las esposas. De hecho, nos encontramos a una Caders y nos saludó por ahí. Pero bueno, Caders, esto está siendo muy difícil. Yo ya no soporto esto, me duele la cabeza, tengo mucha alma. Oigan, pero ¿saben? Ya nos faltan como prácticamente dos horas porque ya son las 2.50, o sea, dos horas y diez minutos. Porque como que avanzamos en el tiempo en el camión, nos detuvo, no sé, ya estoy muy cansada, pero... Oigan, pero es que de hecho nos falta menos porque pesamos 4.48, pero vamos a terminarlo a las 5 en punto. Sí. O sea, son 24 horas y diez minutos. Bueno, el punto es que ya quiero comer, tengo muchísima hambre, ¿vamos a comer? Sí, vamos a comer un pozo solito porque ya que según ellas yo les eché a perder lo de la ruta del camión, ahora las voy a... ¿Les dije dónde iba a haber pozo? No me grites, no me grites. Es que iba a decir, las voy a invitar, pero... Siento que alguien nos va a estar viendo desde... Eh, les dije que íbamos a ir a comer pozoleito. Entonces vamos a comer pozole después de los errores de Denise. Hashtag curando los errores con pozole. Oye, no, ¿qué te pasa? Pues ya, vamos, vamos. Fue mi error. Mi fantasía. Oigan, cabrón, si acabas de comer, pero me quiero quitar esto y no puedo entonces... Aquí el secreto. Y el mago lo hizo de nuevo. Ahora déjame cerrar la de nuevo. No podemos dejarla así. Listo. Bueno, como si nada hubiera pasado. Cáceres, déjenme contarles que había comprado yo estos popotes metálicos, pero no los había usado, entonces hoy los voy a estrenar. Pero vean, están súper chidos porque son toda una sorpresa. Denisse nunca me dijo que el pozole era de este tamaño. No, yo sí les dije que el pozole era grande, pero no me habían creído. Vean esto. Vean el mío, ahí viene. Qué rayos. ¿Están haciendo el resto de 24 horas? Sí, sí. Oigan, nos cacharon. Oigan, el mensaje ya nos cachó y nos dijo que estamos haciendo 24 horas después. Qué vergüenza, pero bueno, ya por lo menos. Pero vean qué delicia, o sea, ya remendé. ¿Cómo? Enmendé mi error. Cuéstrenos. Tengo que, como les dije en la mañana, la técnica es pegarme mucho al tanto. ¿Ya podrías estar todos los días de tu vida esposada a mí? Ya sé, pero ¿saben qué es lo peor? Porque agarro un poquito, agarro desde abajo, como que la mano me pesa y se me... O sea, ahí nada más ve como el caldo y toda la carne encima y se me cae. Oigan, pues ya terminamos de comer. Y así hasta ahí. Blup, blup, blup. Oigan, perdón si me tiraron mucho la mano, pero estoy con la izquierda por razones obvias. Oigan, yo traemos la mano súper marcada, que vale muchísimo. Ya me aguanto a hacer. Oigan, pues no pudimos terminar porque está demasiado grande. ¿Qué opinas? Fue buena, pero fue buena elección. Sí, está. Pero pues bueno, no terminamos de comer. Y así, vean eso. O sea, hay un sope y me dice, oye, ¿todavía te lo quieres comer? Es que ya me llenaron. Y yo, no, ya no la sé. Ya andamos aquí viendo tenis. ¿Te vas a comprar unos tenis? Sí, pero en realidad yo quiero unos blancos y también allá hay unos bolitas bonitos. Pero a mí me gustan estos, me encantan, se ven padrísimos. Es que estos son blancos, pero sencillos. ¿Pero crees que hayan en mi número? ¿Qué? ¿Crees que hayan en mi número? No sé. ¿Puedes ayudarme a mover esta cosa? ¿Qué? Yo traigo estos supermercados, me duele. Los besos y se ve estos son más sencillos, ¿verdad? A mí me gustan más. ¿Esos de allá o estos? Es que estos se me hacen bonitos, pero... Ah, están bien padres. Siendo que, es que yo uso tenis blancos diarios y vean. O sea, ya mis tenis están rojos y necesito unos tenis blancos para diario. Su calcetín es de Sushi. Oh, se fue muy bien, a ver. Déjame agarrar. No, tengo que bajar yo la mano, vean ahí. Veanme sufriendo. ¡Holi! No sé si se alcanza a ver en la cámara. Mira, ¿puedes mover tantito a mi esposa? Esto ya... No, para arriba. Para arriba ya no se puede. Vean, es que ya estoy toda irritada. Me duele un buen... Tengo todo esto marcado. ¿A ti no te duele? Algo. No quiero, ya quiero que te acabes de estar reto. Faltan casi una hora. Ok, bueno, ya vamos de gana. ¿Me vas a invitar a algo? ¡Mamá! Estás bajando mi dinero. Invítame a algo, soy pobre y de familia numerosa. Yo también soy pobre, me acabo de quedar pobre. ¡Vámonos! ¡Estos son míos! Mi mamá ya nos abandonó. Mi mamá, le dimos pena a mi mamá. Le dimos pena a mi mamá, ya nos abandonó. Decidimos pasar ya los últimos momentos de esposadas. En un lugar feliz. Si estamos esposadas, vendríamos siendo esposas. No, ¿qué te pasa? Bueno, el punto es que vamos a ir a un lugar muy happy y feliz. ¿Por qué? Ok. Pero bueno, vamos a ir a jugar un ratito a ver qué nos encontramos. Bueno, yo ya la verdad, ya tengo muchísimo sueño. Me dio un mal del puerco. Yo ya no aguanto, se los juro, ya me siento súper cansada. Ya odio la vida en este momento. Decidimos que lo vamos a terminar exactamente a las 4.48. O sea, son 4.26. Nos quedan alrededor de 22 minutos. Pero ya, yo ya no soporto esto. Sé que se los he dicho mucho, pero de verdad ya no aguanto. Así que vamos a un lugar que nos suba el ánimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó el momento más feliz de mi vida. Ya son 4.48 del 10 de noviembre. Ya no lo puedo contar. Ya terminamos, ya no soporto esto. O sea, oigan, vean esto. No sé si se alcanza a ver, pero... Pero sí, vean esto. Lo de los juegos fue algo de uso rudo. De este lado me lastimó por acá. Todo por los juegos, Gaders. Pero bueno, le vamos a pedir a mi mamá que por favor ya no sape de este encierro. No, yo primero. Ayudarnos mamá, ya no quiero esto. De aquí. Por este lado. ¡Adiós! 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 ¡Me las llevo! ¡No, Denisse! ¡Buenos! ¡No, Denisse! ¡No, Denisse! ¡Estoy jugando! ¡Ay! ¿Ven qué cruel es? ¡Ay, qué cruel! ¡Oye! ¡Pero por aquí! ¿Esto voy a saturar primero estas? ¡Ay, Denisse! ¡Dónde no lo puedas zafar! Oigan, si no, ya me quedé yo aquí para siempre, si esta hamaca no logra zafarme. Ya. A ver, estas ya están. ¡Ya, por favor! Ya no soporto esta cosa en mi mano. ¡No puedo! ¡Ya! ¡Vean esto! ¿Las aventabas? Traigo bien marcado o no, porque le van a quedar bien. Le van a quedar en la cabeza y me dicen... ¡Kadir! ¡Por fin terminamos este reto de 24 horas esposadas! ¡Ay, milagro! ¡Ya no lo aguantaba! ¡Ya estuvo fuerte! Por favor, se los suplico, denle like a este video. Y ya, o sea, coméntenos muchísimo, denos mucho amor, por favor. Esto fue una cosa muy... Y si son nuevos, suscríbanse, por favor. Y coméntenos aquí abajo, ¿qué más les gustaría que hiciera? Pues, denle muchísimos likes a este video, los queremos muchísimo. Por favor, suscríbanse. Y gracias por aventarse todo este reto de 24 horas. Me duele mi mano, ya no quiero hacer nada. Ahora sí no quiero volver a hacer nada nunca. ¡Estaremos felices! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!